Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. El cuadro dirigido por Jimmy Lozano no tuvo problemas en derrotar a Honduras. Su próximo rival en la Copa Oro será ante Haití. La selección de México no tuvo inconveniente este domingo para derrotar 2-0 a la selección de Honduras en el inicio del Grupo B de la Copa Oro 2023. Apenas al minuto de juego, Luis Romo pone el 1-0 para México de un potente disparo de fuera del área que sorprendió a Luis López. A los 20 minutos, Jesús Gallardo lanzó un centro preciso al corazón que es pigoteado por Luis Chávez. El balón le quedó a Romo quien, sin marca alguna, pone el 2-0. Tras ello, Honduras buscó el descuento, pero no pudo llegar con peligro a la portería de Guillermo Ochoa. Con el 2-0 se terminaría la primera etapa. Con este resultado, los dirigidos por Jimmy Lozano se posicionan como líderes del Grupo B con tres unidades. El próximo partido de México será el 29 de junio ante Haití, selección que venció 2-0 a Catar. Vergüenza de la selección de Honduras en contra de la selección de México. Una Honduras inoperante, una Honduras que le faltó fútbol, pero bueno, de eso estaremos hablando un poquito más adelante. Me acompaña Manuel Alejandro Galicia. ¿Cómo está, caballero? Dura noche para el fútbol, Catracho. Para nosotros hubiese sido no hacer este post, porque la verdad no existen ganas, porque la verdad no podemos rescatar absolutamente nada de lo que se vivió hoy en el estadio por esto que ha hecho la selección de Honduras una vergüenza, una de las vergüenzas más grandes que ha tenido la selección Catracha. Pero aquí estamos, aquí estamos, dándole a usted la cara, porque no nos podemos esconder. A ver, yo creo que quien diga que al hondureño lo bajaron de las nubes, creo que simple y sencillamente está haciendo un comentario y perdiendo su tiempo. Yo creo que hoy todos lo sabíamos, Manuel. Me dice, bueno, todos menos Manuel. No, no, no. Todos menos Manuel. Usted en la previa dijo que hoy Diego Vázquez firmaría su contrato para los próximos cuatro años. Y se burló de la selección de México y dijo que Honduras iba a ganarle a la selección mexicana de fútbol. Si yo soy mentiroso, míreme la cara y dígame que yo estoy mintiendo en lo que usted dijo. Está mintiendo. Yo dije mínimo le sacamos un empate, nos equivocamos, le ganamos. Eso dije. Manuel, es que ha quedado grabado el programa en las redes sociales. Eso dije. Pero lo que pasa es que yo no me voy a volver loco, ¿no? Porque hay una diferencia entre la aficionado. Yo soy un analista. Yo voy a valorar muchas cosas buenas de Honduras hoy. ¿Qué va a valorar? Bueno, Manuel, usted le quiere seguir vendiendo humo a la afición hondureña. Cuando la afición hondureña está cansada que personas como usted le vendan humo, díganle de una vez por todas la verdad a la afición hondureña. ¿Y qué verdad quiere que le diga? Que Honduras no sirve para nada. Que Honduras es una selección inoperante. Que Honduras está en el nivel de Belice. No, por favor. Que Honduras está en el nivel de que le gusta. Vamos a hablar en serio. De Bahamas, Manuel. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Hablamos de fútbol. Vamos a analizar o vamos a despotricar. No, doctor. Te lo digo. Hablamos de fútbol. Vamos a analizar o vamos a despotricar a la selección. ¿Y qué no podríamos hacer además de despotricar? Manu, Honduras no tiene absolutamente nada que respetar. No me digas que Honduras es de una isla del Caribe, que Honduras no juega nada, porque está faltándole respeto a un país. Su argumento. Mira, le está faltando respeto a un país que tiene tres mundiales, que deja a México y a Estados Unidos jugar a los Juegos Olímpicos, que va constantemente a los Juegos Mundiales Juveniles. Creo que tampoco, ¿no? Tampoco. Manuel, esos tres mundiales, con todo el respeto que usted se merece, Honduras se los puede, o usted que siga creyendo en este proceso, puede pasárselos por la cabeza o por donde usted quiera. Hoy los tres mundiales a la selección de Honduras no le sirven. Usted venía sacando pecho porque Honduras le ganó a Curazao. Y le ganó a Canadá también. Porque Honduras le ganó a Canadá. Correcto. ¿Y de qué le sirvió? Y llegó a la Copa. Si hoy se miró una Honduras inoperante. Hoy se miró una Honduras que no sirve. Con todo respeto lo digo. Oíme, decime, andate cuatro años atrás. Cuatro. ¿Qué selección servía? Decime. Es que no, no, es que convencerme. Es que mira, hoy todo el mundo le tira palo a Diego, hoy todo el mundo Diego es el más... No, 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 no. Hay que sacarlo. No, 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 no. Pero a Diego, esto no sirve. Si usted va a ser... El técnico aquí, ojo, ojo. Si el técnico es el responsable, ¿qué pasó con Pinto? Si el técnico es el responsable, entonces, ¿qué le decimos al bolío? ¿Qué le decimos a Coito? Estamos hablando de que esta generación de futbolistas ha mostrado ser incompetente a lo que quiere el pueblo de Honduras. Esta generación de futbolistas ha demostrado ser incompetente a la exigencia también de una selección que venía de dos campeonatos mundiales. Esta generación ha demostrado que o se pasan de buena gente. ¿Y sabes qué me dio a pesar? Escuchar al Quiquín Fonseca, que se encontró a Eduardo Vélez y le dijo, ¿sabes qué? Ustedes ni patadas tiran ya. Esta selección de Honduras creo que es la peor generación, es la peor generación de futbolistas que tenemos. porque no le gana a nadie, no le gana a nadie, no tienen corazón, no tienen sangre. Hoy México le ganó cada balón dividido, hoy Antuna, sin tener su mayor potencial físico, se comió a Jose Rosales, ¿o no? Mire, yo le voy a decir algo, Manuel. Hoy Honduras fue una selección inoperante, pero esa selección inoperante la venimos nosotros mirando, no de ahorita. Y usted en algo tiene razón. Esta generación de fútbol de Honduras ha corrido a cuatro técnicos. Ha corrido a cuatro técnicos. Y no es casualidad. Entonces tendemos nosotros que comenzar a analizar si realmente los técnicos son el problema. Ahí le doy yo, ahí le doy yo un poquito de razón. No, 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 oíbe. Estás diciendo que el técnico es el problema cuando hay cuatro que le siguen atrás, y ninguno pudo hacer nada. Yo no puedo hablar por los cuatro porque ya no están. Lo que puedo hablar yo por la segunda. No, por eso no. Falta fútbol. Y por eso no los están. El responsable de que no esté Palma. El responsable de que no estén varios jugadores. Oye, con Palma, con Palma. Con Palma terminamos último en eliminatoria. Con Palma, con Palma hicimos el ridículo también. Con Kerry hicimos el ridículo. Con Keto hicimos el ridículo. Con este, Daniel Maldonado, hicimos el ridículo. Con Rubio hicimos el ridículo. Con Maynor hicimos el ridículo. Alex, ¿es lo que hay? Es una generación de futbolistas que no tiene sangre. Es una generación de futbolistas que se intimida ante la camisa de México, ante la camisa de Canadá, ante la cabeza de la familia. Permítame un segundito. Hablar detrás de cámara es muy fácil. A ver, caballero, venga, desahógese acá. Porque me está hablando detrás de cámara y así no puedo. A ver, desahógese acá, por favor. Dígame usted, ¿en qué es lo que nosotros estamos diciendo? ¿Es mentira? ¿En qué no está de acuerdo usted? ¿Cree que es el técnico? ¿Cree que son los jugadores? Hábleme de una vez por todas usted, como aficionado de la selección hondureña. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Y dígame, por favor, su comentario. Kevin Rivas no trae talento. No hay talento ahorita. ¿El jugador no trae talento? No hay talento ahorita. O sea que puede venir Pep Guardiola, si le gusta a usted, y Honduras va a alcanzar. No hay talento. O sea, empezaron a utilizar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Noel va a llegar hasta que se retiró. Y en su momento, Bubba era el mejor portero que traía. Y siguieron utilizando a Noel y así hasta que se acabaron. Cuidado con la palabra. Gracias, caballero. Gracias. Manuel, yo le digo una cosa. Es importante decirlo acá. Se falla porque me saca. Es importante decirlo. Lo quiero sacar ya del programa. Con lo poco que aporta usted. Es más relacionista público que otra cosa. No, Alex, es que mira, es una realidad. Mira, a mí me cuesta. Y la gente dice, es que Galicia ama a Diego. Es que Galicia es el presidente. Es que es el amigo. Es la verdad. Es la verdad. No es la verdad. No es la verdad. Usted hoy... Ok, también una explicación. Mira, te voy a nombrar los técnicos que han pasado en la selección de Honduras. Te lo voy a nombrar después del último mundial. Usted está excusando a los que pasó. Estamos votando bajo tiempo. ¿Qué pasó con el costarricense Hernán Medford? Chao. ¿Por qué? Porque no le digo. Porque ni siquiera a la Copa Oro nos clasificó. Nos mandó un repechaje. Contrataron a Jorge López. La Copa Oro nos clasificó. La Copa Oro nos clasificó.